hey guys que onda Christopher Christopher aquí otro vídeo más ahora vamos a programar el otro control para mi Ford Ranger esta Ford Ranger no he hecho un vídeo en ella de enseñarla por fuera como está pero voy a hacer este vídeo y voy a hacer otro vídeo después para que lo estén ahí al tanto y vean qué tipo de Ranger tengo y las cosas que le voy a ir haciendo este Ranger nomás vino con un control este y compré uno en la agencia el otro día que es este nuevecito ya vienen con la batería este es de la Ford ahí dice Ford Motor Company ahí están las letritas o sea que son originales puedes comprarlo en el AutoZone o donde bueno en el AutoZone los venden en México no sé si hay otros lugares que también los mueva no sé si a otro tipo de autopartes yo lo compré en Estados Unidos y como cruzo Tijuana pues es para que sepan que en el AutoZone de México si los venden los deben de cargar también no estoy seguro mejor nada bueno pero la cosa es que ahí los pueden conseguir si no en tu agencia o uno que te encuentres por ahí que si funcione nos pon la batería y lo puedes reprogramar entonces tienes que tener la puerta abierta tienes que abrir las puertas el botoncito está en la arriba y agarras tu llave tus llaves metes y le tienes que abrir ocho veces a la ocho la dejas a la octava la dejas abierta de los candados se van a cerrar ya se van a cerrar y abrir y ya le puedes oprimir cualquier botón en el de agua yo no voy a oprimir el de cerrar a los dos controles y ya los cierras y ya vamos a ver si es cierto que funciona estos son los pasos que encontré también en youtube en inglés pero dije voy a hacer un video en español o sea ahí va una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok si se escuchó órale ok si respondió el nuevo y el viejo le tienes que también picar ahí están los dos y ahorita le voy a cerrar la llave y van a bajar así su y abrirse así es fácil puedes programar tus llaves es que si te encuentras un control por ahí de Ford lo puedes programar se me hace que puedes programar hasta seis controles no está confirmado eso por mí pero es lo que decía también el otro vato ahí están guys pues ya tienen nuevo ahí está ese es el nuevo el viejo ahí está alright guys peace out ahí nos vemos cuídense está haciendo un calorón